antes de las elecciones había mucha gente de carta abierta misma que se había relajado que no veníamos, teníamos las elecciones ganadas, podíamos relajarnos ahora estamos todos asustados y yo creo que por eso venimos y va a venir mucha más gente entonces la carta, la declaración, debería transuntar un espíritu que es muy difícil de conseguir la habilidad en transformar el todo negativo de TN a todo Macri hay alegría, hay triunfalismo ponen un 25% de crítica a las cosas que se han hecho mal en el gobierno pero un 75% es todo lo bueno que va a pasar si ellos asumen el gobierno van a fluir los dólares, van a pasar cosas maravillosas, la libertad y en ese sentido es muy difícil revertir esto cuando nos roban las palabras roban los conceptos, roban las categorías entonces lo único que te diría es que no me parece demasiado importante o trascendente que empecemos a pelear entre nosotros lo que te he dicho no planteo unas cuestiones de estrategias creo que hay que salir, que hay que hablar en la medida en que podamos uno cada uno pero aquí hay un espíritu que tiene que cambiar hay una ola una ola de Macri que se instala, que viene ganadora, que va a ganar y esto tenemos tres semanas para intentar frenarlo y cambiarlo yo tengo mucha fe en que esto va a ocurrir pero también sé que hay que trabajar mucho para que esto ocurra gracias aplausos 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 aplausos